Doctor No se estrenó a finales de 1962 en el Reino Unido antes de llegar a Norteamérica en el verano de 1963. Fue una de las películas más taquilleras del año en Europa, pero en Norteamérica solo tuvo un estreno regional en no más de 450 salas. Sin embargo, igual resultó ser un éxito financiero. La película, que costó un millón de dólares, ganó más del doble en alquileres, lo que se refiere al dinero que vuelve al estudio. Y eso solo en Norteamérica. No solo era obvia una secuela, sino que, de hecho, la filmación ya estaba en marcha para cuando Doctor No se estrenó en Reino Unido y se estrenó en los cines mientras la primera película estaba aún a la mitad de su recorrido en Norteamérica. United Artists, muy seguros de sus decisiones, le dieron a E.ON el doble del presupuesto para la secuela. A Sean Connery, teniendo en cuenta sus quejas a lo largo de los años sobre lo poco que ganaba en comparación con los productores, le fue otorgado un bono de 100 mil dólares, a pesar de ya tener un contrato firmado por cinco películas. Los créditos finales de Doctor No ya habían revelado que la siguiente película sería From Russia With Love, y sin duda, esa elección era obvia. En ese momento, John F. Kennedy era presidente y le había revelado a la revista Life que From Russia With Love era una de sus novelas favoritas por lo que estaba en el zeitgeist público. Sintiendo que tenían algo realmente bueno entre manos, los productores Harry Saltzman y Albert Broccoli trajeron de vuelta a la mayor parte del equipo principal, con la notable excepción de Ken Adam, cuyo trabajo fue tan impresionante en Doctor No que lo contrataron para diseñar al Doctor Strange Love de Stanley Kubrick. Sid Cain resultó ser un reemplazo capaz y posiblemente un mejor ajuste para esta entrega, ya que contaría una historia de espías mucho más discrita. James Bond es el objetivo de un atentado por parte de la organización del Doctor No, Spectra, también conocido en español como Ejecutivo Especial para Contraespionaje, Terror, Venganza y Extorsión, como venganza de la organización. Este sería el primer vistazo que tendríamos a Ernst Stavro Bluffen, cuyo rostro nunca se revela aquí, simplemente lo ves acariciando a su gato blanco en silueta. De hecho, aparece como signo de interrogación en los créditos finales, pero fue Anthony Dawson quien interpretó al profesor Dent en Doctor No, quien prestó su cuerpo mientras que Eric Pullman hizo la voz. Deja su muerte ser un uno particularmente desplazante y humillante. ¡Bien! Chevelle. Para atraer a Bond a una trampa donde una criptografista rusa, Tatiana Romanova, interpretada por la reina de belleza italiana Daniela Bianchi, se hará pasar por alguien que quiere desertar al oeste y está dispuesta a proporcionar un decodificador llamado Lector, si Bond organiza personalmente su deserción. Por supuesto, Bond sabe que es una trampa, pero también sabe que nadie podría resistirse a sus encantos, entonces se sacrifica por la reina y la patria. Ah, las cosas que hace por Inglaterra. Bond seduce a Tatiana y roba a Lector, mientras que el maleante de Spectre, Red Grant, interpretado por Robert Shaw, sí, el mismo Robert Shaw que interpretó a Quint en Tiburón. Le sigue la pista. Lo ayuda a su contacto en Estambul, Kerim Bay, interpretado por el gran Pedro Armendariz y el clímax se desarrolla a bordo del Orient Express, con una de las mejores peleas cuerpo a cuerpo de la historia del cine. Para muchos, From Russia With Love es su película favorita de James Bond, de hecho, aparte de Goldfinger, es quizás la más influyente. Estableció una fórmula que incluso las películas de Daniel Craig siguen hasta el día de hoy. La escena de seducción de Bond con Tatiana Romanova es un momento tan importante de Bond que, aparentemente, todos los actores que se presentaron para el papel tienen que hacerla a la perfección si quieren conseguirlo. Ahora bien, el propio O'Connery siempre dijo que esta era su película favorita de Bond e incluso volvió después de su retiro para prestar su voz a Bond en una versión del videojuego de la película. ¿Quién eres? El nombre es Bond. James Bond. De Rusia. Es sorprendentemente discreta y, si me lo permiten, quizás incluso un poco lenta a veces, pero, por supuesto, es muy superior a Dr. No. Si bien es formal, hay suficiente acción exagerada para convertirla en una verdadera película de Bond, como la escena de la pelea en el campamento gitano entre dos mujeres, que es otro momento clásico de Bond, aunque, bueno, en retrospectiva podría no ser precisamente políticamente correcta. En ella, estas dos mujeres discuten por un nombre en una pelea violenta, solo para ser interrumpidas por las fuerzas de Spectra, quienes están planeando una masacre. Bond, Dream Bay y los gitanos acaban rápidamente con los malos, mientras Bond salva a la líder del campamento gitano y, por supuesto, a cambio le ofrecen lo que quiera. Entonces Bond pide que termine la pelea de mujeres, para, más bien, enviarlas a su tienda de campaña para que pueda consolarlas. A la mañana siguiente, las dos mujeres son mejores amiguis y se muestran muy cariñosas, atendiendo a Bond de una manera muy amorosa. Y creo que todos sabemos lo que sucedió después del fundido a negro, ¿verdad? Jugaron uno. Visto ahora, quizás sea un poco difícil de digerir, pero hay que recordar que los héroes de la época eran muy recatados y Bond era sensual. La idea de un héroe sensual simplemente no era algo que se hiciera a principios de la década de 1960. Esto fue antes de la revolución sexual y la idea de que se acostara con dos mujeres al mismo tiempo fue muy impactante para mucha gente. De hecho, me sorprende que se salieran con la suya. Fuera de eso hay muchos otros momentos clásicos, incluida la eliminación de un traidor por parte de Karim Bey, donde el malo entra a través de un póster de una película de Bob Hope llamada Call Me Buana, que aparte de Chiri Chiri Bang Bang, es la única otra película que no es de Bond jamás producida por Ian Pictures. Y por supuesto está la pelea y luego la emboscada en el bote con el malo interpretado por Walter Gautel. Y finalmente la daga con punta envenenada en el zapato de Rosa Klebb. Así que ahora profundizaremos. El guión de Richard May Bond suele ser considerado su mejor trabajo, aunque yo sostengo que la película es un poco episodica. Se nota que estaba basada en un libro y lo sigue con bastante fidelidad, excepto por el final donde difiere bastante. Verás, en el final original del libro, Bond pasa a mejor vida a causa de la daga con punta envenenada de Rosa Klebb. Ian Fleming en ese momento estaba un poco harto del personaje y quería seguir adelante. Pero por supuesto, un acuerdo para una franquicia de películas y el hecho de que terminara en la lista de los mejores libros de John F. Kennedy probablemente cambiaron un poco las cosas. Así, para la siguiente entrega, James Bond estaba de vuelta. En la película, por supuesto, descartaron todo eso. El despacha a Rosa Klebb con un poco de ayuda de Tatiana. Tengo que decir que al final es una historia inteligente y sexy. Y siempre me gusta que sea una de las pocas películas de la serie que es una verdadera secuela de la anterior. Tuvimos que esperar hasta Quantum of Solace para tener algo así. Spectre quiere vengarse por Dr. No, así que esta aventura obtiene un 8 de 10. Los villanos también son muy buenos. No solo tenemos un primer vistazo a Blofeld, sino que también tenemos una villana femenina que, para variar, no está sexualizada. La sádica Rosa Klebb. Cronstein es una completa sabandija, pero es apropiado. Pero es Red Graham de Robert Shaw, quien es realmente uno de los mejores villanos de toda la franquicia, ya que es como un James Bond paralelo. O sea, no para gente lela, sino que es paralelo. Shaw lo interpreta como la otra cara de la moneda de Connery. Aquí tiene el cabello muy corto y rubio y está en su mejor condición física y, bueno, es Robert Shaw. O sea, si quieres ver cómo hubiera sido como Bond, lo puedes ver un poco en esta película. Y su presentación, en la que elimina a un doble de James Bond interpretado, por supuesto, por Sean Connery con un reloj con alambre, es un gran engaño. Yo diría que, por los villanos, esta obtiene un 10 de 10. En cuanto a la chica Bond, Tatiana Romanova es un caso interesante. Se muestra inteligente e independiente. Su amor por Bond es fingido al principio, solo para que se enamore perdidamente a medida que avanza la película, lo que la vuelve un poco cliché. Aunque Bianchi, como buena chica Bond, es absolutamente hermosa, este personaje obtiene un 7 de 10. La banda sonora de la película es genial, con John Barry asumiendo las tareas de composición de Monty Norman. La película comienza con una versión instrumental llena de acción del tema principal de Matt Monroe, que es normal, y aparece más adelante en la película. Además del tema de Bond, Barry también introduce lo que se convertiría en otro elemento básico de Bond, el tema 007, la música que suena cada vez que James Bond está en acción. Esto obtiene un 9 de 10. También debería mencionar que los créditos no son hechos por Maurice Binder esta vez, sino por Robert Brown-John, y es un sustituto sólido. Estos se proyectan sobre bailarinas, un truco que el propio Binder usaría en películas posteriores. Bueno, y los gadgets obtienen solo un 4 de 10. Finalmente vemos a Desmond Leolan haciendo su debut como Q, y en realidad no hace mucho más que entregarle a Bond el gran artilugio de la película, un maletín con un rifle, cartuchos de gas y 50 soberanos de oro incorporados. Al igual que en Doctor No, no hay muchas frases ingeniosas o one-liners, aunque esta tiene un par que me gustaron. Una vez que Rosa Cleves es eliminada, Connery tiene un buen comentario. Y luego hay una gran escena en la que Bond está siendo amenazado por un helicóptero, lo derriba y suelta otro gran one-liner. Lo que realmente sobresale en la película es en la acción, con la pelea en el tren de Grant y Bond como una de las escenas de lucha más memorables de todos los tiempos, y la edición de Peter Hunt preparando el escenario para la mayoría de las películas de acción modernas. Si comparas From Russia With Love con algo como The Bourne Ultimatum, puedes ver de dónde saca Paul Greengrass su influencia. Terence Young filma todo con un estilo mucho más frenético y sofisticado que el que usó en Doctor No. En cuanto al número de cuerpos, Bond elimina a 11, lo que supone un aumento respecto a los 4 de Doctor No, pero está muy por debajo de la media de la serie, que es de 16. From Russia With Love es, con razón, la favorita de muchos fanáticos serios de Bond, aunque hay que admitir que para mucha gente no supera algunas de las favoritas, así que obtiene un 8 sobre 10. Financieramente fue un éxito aún mayor que Doctor No, duplicando la recaudación de esa película para ganar 12,5 millones de dólares en todo el mundo. Claramente estaban haciendo algo bien, pero nadie sabía lo grande que sería la siguiente película. Ahora, también debería señalar que, trágicamente, Pedro Armendariz, quien interpretó a Karim Bey, quitó la vida después de la película porque sufría de cáncer terminal. La producción de la película sabía de esto, así que redujeron su agenda para que pudiera completar la película más rápido y dejarle el dinero a su familia. Y esta también sería la última película de James Bond que se estrenaría con el autor Ian Fleming en vida. Pero esa es una historia para otro momento, porque James Bond regresará en Goldfinger. Pero espera, no te vayas. Anota en los comentarios lo que opinas de esta. ¿Te gustaron sus villanos tanto como a mí? Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que aunque yo sea sofisticado y sensual, no soy financiado por una entidad gubernamental que es parte de la corona inglesa. Así que tu apoyo es fundamental porque somos una compañía independiente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!